Ya estamos de regreso en su programa de espectáculos Desde el centro de convenciones en Los Palme Donde se está celebrando la fiesta mexicana en honor al trío Pandora Las celebridades del espectáculo nicaragüense no podían faltar en esta fiesta mexicana No sabíamos ni que te gustaba tanto la cultura azteca Me encanta, amo México, yo a cada vez que puedo me voy y me toco un luchillo ahí en México Me fascina México Por lo tanto, de CIS presente en el centro de convenciones en Los Palme Claro, vamos a avanzar ya Y además de eso, estás ansiosa por ver al trío Pandora Claro que sí, son súper famosas y la verdad que son parte, para mis 31 años, parte de mis 31 años, las Pandoras Qué alegría tenerte con nosotros y nos vamos a despedir con un bailecito, ¿qué te parece? Miren qué rico Seguimos en la fiesta mexicana de Premier Producciones Vamos a capturar a más famosos Hoy no está en la cocina de la revista de Sol a Sol, la hemos cachado en exclusiva en el centro de convenciones Olof Palme Disfrutando la fiesta mexicana Totalmente, esto está alegrísimo, es una verdadera fiesta mexicana Aquí hay mariachi, aquí hay margarita, flor de caña, te cuento, hecha con flor de caña Esto va a estar buenísimo, tengo muchas expectativas hoy ¿Por qué te gusta tanto el trío Pandora? Te cuento que yo crecí con Pandora, a mi mamá le encanta Pandora, ahí anda mi madre, pero se me anda escondiendo Yo crecí con las canciones de Pandora Por lo tanto, ¿cuál es la canción que vas a corear con ellas? Uh, me encanta Cómo te va mi amor, me fascina ¿Cómo te va mi amor, cómo te va? En el silencio, la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien Sin engañar Porque a mi puerta el amor Nunca llegó Seguimos con más Al ritmo de mariachis nos encontramos a dos dignos representantes de Voz TV El canal del orgullo nicaragüense Hoy no hay noticiero ni tampoco edición de su programa de espectáculos O Porque están con nosotros Francisco Fajardo y Adela Bustos Tremenda sorpresa la que te dimos como equipo de farándula Así es, me sorprendiste Me dejaste muy sorprendida ¿Por qué querías tanto venir a este concierto? Porque me gusta su música Me gusta su música Y es importante que después de 25 años Las tengamos por segunda vez aquí en Nicaragua Y poder delegitarnos con su música Y pues, a cantar Es un amplio repertorio del tribo azteca Pero ¿cuál es tu canción favorita? No te lo voy a decir Es un secreto Pero me prometes que la vas a corear a pulmón abierto Claro que sí ¿Segura? Segura Felicidades adelantado por el Día de las Madres Ya que ella fue nuestra mamá consentida Edita todos los días su programa de espectáculos O Así que lo tiene más que merecido Y también le queremos dar las gracias a nuestro cómplice farandulero Como buen esposo acompañando a la señora Así es, acompañando a mi esposa Y por supuesto sorprendido Aquí están todas las edades de Nicaragua A pesar de que las Pandoras En la pieza mexicana Desde la paradisíaca herradura de San Juan del Sur Nos acompaña la gerente propietaria del restaurante Buen Gusto y Hotel La Estación Rocibel, qué alegría estás en la fiesta mexicana Alegre yo también, que por primera vez viene Pandora y lo estaba esperando desde hace mucho tiempo ¿Por qué te encanta tanto este tribo azteca? Porque creció conmigo Por lo tanto, entre su amplia discografía ¿Qué canciones esperaste escuchar esta noche? ¿Cómo te va mi amor? Cinco minutos nada más Cuando no estás conmigo Entre otras Y todos esos recuerdos se van hasta San Juan del Sur Hasta San Juan del Sur y aquí en Managua Eso, Rocibel, qué alegría tenerte con nosotros Seguimos en búsqueda de más famosos del espectáculo nacional Definitivamente Premier Producciones se ha lucido en la antesala al concierto del trío mexicano Pandora Felicidades Carolina Gracias a quienes están aquí Como pueden ver, esto es una fiesta mexicana Estamos felices Pueden notar el ambiente Aquí la gente se le está pasando bien Fueron puntuales, vinieron desde las siete de la noche Y eso nosotros lo agradecemos Y esperamos que ustedes también disfruten Y como siempre, ustedes al igual que vos se ven Comprometidos con promover el orgullo nicaragüense Bailarines y artistas que interpretan la música vernácula de México Sí, claro La idea es desde la fiesta mexicana Era que a México se la pasara bien, que se dividieran Pero claro, promover también el talento nicaragüense Tuvimos a un grupo de baile emergente de una academia nueva de la UNAM Que bailaron música de banda Y lo hicieron espectacular La gente gozó, bailó con ellos Se divirtió de eso, se trata de esta fiesta Y como de costumbre, al mejor estilo de Premier Producciones Consiguen excelentes aliados estratégicos Tal es el caso de Flor de Caña Sí, Flor de Caña Amamos su trago Ellos ahora están promoviendo un cóctel que se llama Flor Garita Van a realizar un mirand green con Pandora Dentro de pocos minutos, eso la gente no lo sabe Y van a rifar un mirand green a la persona, a la primera persona que se acerca al escenario Y a cómo se llama el trago Y en compañía de Carolina Orozco, mi cómplice farandulera Vamos a hacer otra pausa comercial en este programa especial Desde la fiesta mexicana del trío Pandora Cuando regresemos ya estaremos en el escenario Donde ellas se van a presentar